Así es, por también comentarios de la población de la zona implicada en este caso del Gaseodicto Superbuano, nos han indicado que habían paralizado o se está recortando el personal en este caso, de que de todas formas estaría perjudicando también un tanto al trabajo que vienen realizando estos pobladores. Entonces, no tenemos de fuente fidedigna o de la misma empresa de cuál es el motivo, pero sí nos han indicado que serían en este caso algo general, no en algo específico, de que serían por cuestiones ya de la empresa, como es en este caso una concesionaria formada por varias empresas, estas estarían solicitando unos créditos a ciertas entidades bancarias, para que de todas formas se tenga el presupuesto necesario para la conclusión. Mientras tanto están paralizando hasta el aviso que va a ser en junio o en julio, para que retomen, digamos, el trabajo, ¿no? ¿Vale decir que Odebrecht no tiene la capacidad financiera para continuar con proyectos? Eso, no podemos especificar. En términos generales nos dijeron algo, así que nosotros podemos entender así. Para eso, mi persona, con el oficio en este caso 49, se ha enviado al señor David Sanfrutos, gerente general de Gaseoducto Sur Peruano, solicitando aquí una visita guiada al proyecto del Gaseoducto Sur Peruano, para un tanto conocer del proyecto, en fin, los beneficios y el avance que se tiene también, ¿no? Porque hay quejas de muchos pobladores, que el traslado de los implementos para el proyecto, pues estaría malogrando sus vías, carreteras y todo lo que ellos manifiestan, ¿no? Entonces, es necesario hacer la visita y también hacer el seguimiento y la verificación correspondiente para, y seguramente se tendrá la reunión ahí con los encargados del proyecto, para que de todas formas se vea cuál va a ser la salvedad del caso, lo que la población pide, ¿no? O exige en este caso también, y cuáles son los compromisos asumidos por ellos, ¿no? Entonces, no nos han confirmado la respuesta, pero estamos al tanto de, en este caso, del señor Antonio, quien es el encargado, el funcionario o el ingeniero aquí, del gobierno regional, quien va a, en este caso, solicitar a través de él, pues la visita y también nos enviará la respuesta correspondiente. No podemos afirmar en detalle este tema, para eso solicitamos o estamos pidiendo esta reunión, ¿no? ¿Qué consejeros realizarían la visita? Bueno, hemos solicitado un grupo de, bueno, mi persona y la invitación, ojalá que pueda ser para todos los consejeros, o en este caso, mi persona o unos cuantos, ¿no? De todas formas irá, en este caso, desarrollo económico, quien es el encargado, la Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico, quien es el encargado que debería de estar haciendo el seguimiento de esta obra, ¿no? Entonces, ellos seguramente y de igual forma las personas que solicitan, ¿no?